¡Aprendo en casa! ¡Sigue creciendo! ¡Te invitamos a aprender y disfrutar! ¡Señoras y señores! ¡Niños y niñas! ¡Damas y caballeros, vengan, vengan a la Escuela de Movimiento Internacional! ¡Pasen y aprendan a bailar los bailes del mundo! ¿Quién está interesado? ¡Vengan aquí, señoras! ¡Dice! ¡Hola! ¡Yo ya estoy interesada! ¡Claro que sí! ¡A ver, qué tal! ¡Esta es una Escuela del Baile del Movimiento Internacional! ¡Niños y niñas! ¡Niña Carla está interesada! ¡Claro que sí! ¡Porque dice que hoy es gratis! ¡Dice! ¡Sí, dice martes gratis! ¡Martes gratis! ¡Qué día es hoy! ¡Hoy es martes! ¡Claro! ¡Hola, martes! ¡Niños y niñas! ¡Bienvenidos y bienvenidas a la clase del martes en Aprendo en Casa! ¡Hoy con clases gratis de Movimiento Internacional! ¡Sí, cierto! ¡Hoy es martes! ¡Se salvaron! ¡Porque hoy la clase es gratis! ¡Niña Carla, tome su boletín! ¡Claro que sí! ¡Porque yo voy a aprovechar! ¡Aprovechemos niños y niñas! ¡Que hoy es gratis! ¡Entonces la clase! ¡Sí! ¡Está bien! Y hoy, vea, eso sí, tenemos que estar preparados. Yo voy a dejarle el micrófono ya porque ya atraje a público, ya la propaganda me sirvió. Hoy tenemos que aprovechar que este día está tan, tan soleado para hacer los movimientos que nos corresponden y aprender a bailar un montón. Entonces, qué dicha que está soleado, niña Carla, qué dicha que usted se interesó, que son una persona que yo conozco y sé que va a aprovechar, junto con ustedes, allá en casa, la clase del baile y Movimiento Internacional. Pero antes hay algo muy, muy importante. ¿Qué dice por ahí? ¡Abrizos! ¡Abrazos de erizos! Ese es el reto de lectura que inició ayer con ese hermoso cuento que nos trajo niña Carla y niña Lady y que ustedes pudieron trabajar. Así que hoy tenemos un reto para que lo vayan cumpliendo alrededor de toda la semana. ¿Está al aire, niña Carla? ¡Perfecto! Y les vamos a decir, niños y niñas, jugá con materiales de diferentes texturas para explorar los dos lados de nuestro cuerpo, el derecho e izquierdo. Envíanos con el apoyo y aprobación de tu familia una foto o un video al número de WhatsApp 83980071. Y desde ya estamos entonces esperando esas fotos y esos videos, niños y niñas. Y es que durante esta semana vamos a tener el contenido de lateralidad y vamos a estudiar la simetría. O sea, un lado de nuestro cuerpo y el otro lado de nuestro cuerpo. Teniendo en cuenta que siempre, siempre, uno de nuestros lados es el más dominante, ¿verdad? El que usamos más. El que usamos más. Vayan pensando allá en casa cuál es ese lado dominante para que ahora lo podamos usar en las actividades del día de hoy. Niña Carla, yo voy a ver, voy a levantar lista para ver cuáles son las personas que ya están listas para bailar. ¿Quiénes más van a venir a aprovechar la clase hoy? Sí, que nos manden por favor el nombre ahí en el WhatsApp para saber quiénes son los que están en la clase de Movimiento Internacional hoy. Niña Carla, ¿dónde estás? Aquí estoy y no me voy. Niña güey, ¿dónde estás? Aquí estoy y no me voy. Teacher Ale, ¿dónde estás? Ahorita viene. Ya llega, Teacher Ale. Che Ale, que nos va a enseñar algo más. Y por ahí yo pregunto, Iris, ¿dónde estás? Y ella dice, aquí estoy y no me voy. Y le agradecemos a la Comisión Costarricense de Cooperación con la UNESCO por este valioso aporte. ¿Verdad, niña Carla? Claro que sí. Ahora sí, niños y niñas que están presentes en nuestra clase hoy, lo primero que vamos a hacer es prepararnos, ya saben, agüita, un pañito, zapatos cómodos, ropa cómoda, porque vamos a ir progresando poco a poco en esos bailes internacionales que traemos hoy. Entonces, antes debemos calentar nuestro cuerpo. Por supuesto. Así que, oídos en acción. El dominante mío es este y el otro, pero el otro también funciona. Claro que sí. Entonces, ponemos nuestros oídos en acción y vamos a ir estirando partes de nuestro cuerpo. Ustedes allá en la casa me siguen y niña Carla y todos los que están aquí, de nuestros alumnos que están aquí atrás, ¿verdad? Viéndome a mí, también me siguen. Así que, música. Y ahí viene. Preparen. Vamos listo ya. Empezamos con la cabeza a un lado, se queda ahí y al otro. Y vamos a trabajar un solo lado de nuestro cuerpo. Hombro. Dos. Tres. Cuatro. Ay, qué lindo la música. Más fuerte. Otro lado. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y los dos. Los dos. Porque hay que trabajar de manera simétrica. Si no, uno nos queda más grande que el otro, ¿verdad? Ay, sí, se imagina. Y ahora, una extremidad superior. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Son los brazos las extremidades superiores. Arriba, abajo. Y cambio. Arriba. De todos lados los trabajamos. Arriba, abajo. Arriba. Y los dos. Arriba, abajo. Eso, ritmo. Eso. Arriba, abajo. Arriba. Y solo uno, pero de frente. Eso. Y solo uno, cambio el otro lado, el otro lado. ¿Cómo les está yendo allá en casa? Y los dos. Arriba, abajo. Porque los combinamos. Ahora, en la cintura, porque van las extremidades inferiores. O sea, las piernas. De un lado. Subo. También hay que tener equilibrio. Eso. Y al frente. Frente. Eso. Y alto. El otro lado de nuestra extremidad inferior. Uno. Y frente. Frente. Eso. Rodilla. De un lado. Y cambio. Los dos lados de nuestro cuerpo trabajan simétricamente. Y ahora, marcho. Respiro. Arriba. Por la nariz. Abajo. Arriba. Respiro profundo y por todo. Inhalo. Se llama. Inhalo. Exhalo. Y último. Listo. Nuestro cuerpo está muy preparado. Claro. ¿Saben de qué me digo yo? ¿Usted sabe que me digo yo? ¿De qué me digo yo? De que hay parte del cuerpo que tenemos dos. Como cuáles. ¿Cuáles? Niños y niñas. ¿Cuáles tenemos dos? De un lado y del otro. Yo ahora estaba descubriendo con estos ejercicios que usted me dijo. Por ejemplo, primero un brazo. Ajá. Y después el otro. Ajá. Una pierna, después la otra. Las rodillas también. Y también movimos la cabeza hacia un lado y hacia el otro. Ajá. Exactamente. Pues eso se llama simetría. Y nos va a ayudar a conocer nuestra lateralidad. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos a conocer nuestro cuerpo y las partes de nuestro cuerpo. Así que yo le propongo a usted un reto de allá en casa también. ¿Qué será? Yo voy a cantar algo. Ajá. Ajá. Porque además aquí cantamos en la Escuela Movimiento Internacional. Bueno, ya se acabó el entrenamiento. ¿Verdad? Ya podemos ir bajando esa música. Ajá. Es excelente. Porque yo voy a cantar. Para eso tengo aquí mi micrófono. Esto va a estar buenísimo. Pero yo tengo unas pistas. Ajá. Del baile. Se llama el baile del movimiento. Ah, muy bien. Yo voy a tratar de acordarme aquellas partes del cuerpo que tenemos dos. Dos lados. Ajá. ¿Verdad? Yo le voy a pedir a usted que mientras que yo voy a traer las pistas que tengo por allá, vaya usted pensando. Piense con los niños y con las niñas que tenemos dos. Vaya repasando, por favor. A ver si yo voy a decir las mismas. Voy a traer las pistas. Ya ven. Niños y niñas, pensemos. ¿Se me ocurre? Bueno, si empezamos así de la parte superior a la inferior, entonces, por ejemplo, tenemos dos orejas, dos ojos, dos mejillas, dos manos, dos brazos, dos codos, dos piernas, dos rodillas, dos pies también. Creo que hemos repasado muchas. Muy bien, estoy lista. Muy bien. Niña Gwen canta porque es la dueña de la escuela del baile del movimiento y niña Carla mueve las partes del cuerpo que me van a salir aquí en las pistas. Tengo mi micrófono listo. Niños y niños y niñas, ustedes también en casa nos acompañan, queremos ver esos videos. Entonces, yo empiezo cantando y digo. Un, dos, tres. Este es el baile del movimiento donde no puedes quedarte quieto. Mueve tus brazos con alegría hasta que pare la batería. ¡Estatua! ¡Va muy bien! ¡Va muy bien! Dos manos. Ese es el baile del movimiento donde no puedes quedarte quieto. Mueve tus hombros con simpatía hasta que pare la batería. ¡Estatua! Seguimos con otra pista que tengo aquí. Dice... ¡Este es el baile del movimiento donde tú debes estar atento. Alza tus piernas con gran destreza hasta que pare toda la orquesta. ¡Estatua! ¡Dos piernas! Este es el baile del movimiento donde tú debes estar atento. Mueve las rodillas con mucha fuerza hasta que pare toda la orquesta. ¡Estatua! ¡Dos rodillas! Este es el baile del movimiento donde no puedes quedarte quieto. Alza los pies con gentileza hasta que pare toda la orquesta. ¡Estatua! Y ya vamos finalizando y la última pista dice... ¡Se acaba el baile del movimiento donde no puedes quedarte quieto porque tan solo terminará cuando niña Wendy te diga ya! ¡Ay, niña Carla, yo me cansé! Le cuento. Voy a tomar agua, niña Carla. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué sigue bailando? Porque usted... ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Y no lo han dicho! Se me olvidó, es que me vine a tomar agua y no... ¡Y aquí seguiría! ¡Ay, sí! Bueno, entonces, ¿cómo les decía niños y niñas? Ya voy a poner el micrófono aquí. ¿Y en casa cómo lo hicieron? ¡Ajá! Eso es lo que yo quiero saber. Vamos a ver, sí. Siguieron las instrucciones, repasaron las partes del cuerpo que tenemos simétricos, ¿verdad? Y había otros que no mencionaban la canción, pero que también lo hemos podido utilizar. ¡Claro que sí! Ya no aguantaba. ¿Verdad? Este, niña Carla, ¿sabe quién? Sí. La Ticherales sabe la importancia de las partes del cuerpo y las podemos saber en muchos idiomas. En este caso, ella va a repasar con nosotras algunas partes del cuerpo en inglés. Así que vamos a ver a Ticherales en el video de lengua extranjera. Mientras tanto, toma agüita. ¡Gracias! 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 Arms Hands Legs Feet Now we are ready to play Simon Says So remember Eyes Ears Arms Hands Legs and feet Are you ready? So Simon Says Touch your eyes Simon Says Touch your ears Simon Says Arms up Simon Says Move your hands Simon Says Stretch your legs Simon Says Touch your feet Bye bye Ven, así es como aprendemos que a través de muchos juegos y también canciones, como lo acabamos de hacer ahorita, podemos aprender las partes del cuerpo y repasarlas, porque yo sé que ya se las saben, ¿verdad? Por supuesto, claro que sí, entonces también muchas gracias a Tichedale por ese mensaje, por su cápsula y por todo ese contenido, entonces que estamos aprendiendo, porque también como dice Tichedale, niña Gwen, estamos con Tichedale repasando las partes del cuerpo, ¿verdad? En inglés, en inglés, muy bien, bueno, para continuar aquí en la Escuela de Baile de Movimiento Internacional, necesitamos materiales, pero son muy poquitos, así que los vamos a repasar, ¿de acuerdo? Yo los traje también por ahí detrás de niña Carla están, fíjense, niña Carla, que hay ahí, instrumentos musicales, y de los que tengan en la casa, vea, ahí dice la lista de materiales, dice instrumentos musicales y tiras de tela o de papel, y también niña Carla, ahí tiene las tiras de papel, pero pueden ser de tela y de cualquier color que ustedes tengan, nada más cortaditas, ¿verdad? Vean, vean, y listo, eso es todo, por ahí niña Carla los está enseñando, vayan preparando eso, porque ya casi venimos, recuerden el WhatsApp, si de tela o de papel, recuerden que tenemos nuestro WhatsApp 83980071 para que nos envíen sus mensajes, y recuerden que estén en forma horizontal, presentar los videos de cuando están bailando, de su música favorita, de las partes de su cuerpo, y todo lo que estamos estudiando hoy. Niña Güey, ya tenemos algunos, perdón, algunos saludos, entonces voy a aprovechar, dice, buenos días, soy Claudia María Velasco Blanco, yo quiero participar de la clase del movimiento, Claro que sí, Claudia, bienvenida, buenos días, soy Gael, aquí estoy, y no me voy. Bendiciones, profe, soy Jairito, siempre me levanto bien temprano para que no se me pase el programa, aquí estoy, y no me voy. Hoy le traigo a Jairito una canción que a él le gusta. Ay, oiga, Jairito, para que preste atención. Nohuzi, Sanabria Falcón, está presente viendo la clase y disfrutando. Falcón, qué aprecio. Ay, mi familia, beso amor. Buenos días, Deyer presente, aquí estoy, no me voy, saludos a las niñas Gwen y Carlita. Saludos a Nicolás Alvarado Cotto, Transición, Escuela de Recreo, Turrialba. Muy bien, entonces seguimos esperando sus saludos y sus fotografías, niños y niñas. Esta clase ya está llena. Para empezar, prepárense para cuando vengamos con una sillita. ¿Una silla? Sí. Perfecto. Nos vemos, vamos a preparar. De acuerdo, doña Carla, sigamos estirando nuestro cuerpo. A ver, piernas. Las piernas. Eso. ¿Gliofilización? Entonces podríamos usar esa tecnología. Y probar con varios ingredientes diferentes. La sopa está deliciosa. Qué alegría. ¿Y cómo lo van a cerrar? Despierta. Gwen, despierta. ¿Qué pasa? Los vasos de Estados Unidos no huelen mal. Vamos a descubrir por qué. Puflis, barriga llena. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. En 13, Costa Rica Televisión. Todo un maestro de la acuarela y el dibujo nos entrega sus conocimientos en... El mundo de Arcadio. Los martes y jueves a las 10 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. ¿Por qué les cuesta tanto entender que hay diferentes formas de amar? El objetivo principal es buscar el candidato que más se ajuste a la cultura y a las estrategias de la universidad. O sea, según las competencias, las pruebas psicotécnicas que te hicieron, las evaluaciones, tú eras el candidato para ese cargo. La idea es hacer una carta donde todos firmemos y exijamos que se reviese el caso en la universidad. Ay, sí. La Casa de los Colores. Los martes a las 9 y 30 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. La pesca artesanal es el ingreso de cientos de familias uruguayas y se transmite de generación en generación. Pero ahora, las cosas están cambiando. Esta semana en Economía Creativa, mujeres de redes y demás. Es mi estilo de vida. Está, está, es lo que quiero terminar haciendo hasta que deje de laburar. Economía Creativa, domingo 26 de septiembre, 8 y 30 de la mañana. Por 13, Costa Rica Televisión. Hola, estamos de vuelta. Ahora sí, venimos con los bailes del mundo. Porque, bueno, alrededor del mundo y todos los países tienen diferente música que les agrada más, como a nosotros. Como aquí en Costa Rica, ¿qué nos gusta bailar más? Y, bueno, bailamos puede ser la música típica, por ejemplo, que es muy tradicional, claro. Entonces, hoy vamos a explorar muchos bailes del mundo. Niña Carly y yo tenemos unas cintas que nos acabamos de poner en las muñecas. Esto, lo que quiero decirles es que ustedes en su casa, para poder reconocer su lado dominante, que puede ser el lado derecho o el lado izquierdo, pueden utilizar una pulsera, un cordón, una liga, una cinta, para así, poquito a poco, ir reconociendo cómo se llama cuál o tal lado, ¿verdad? Pero, por ahora, vamos a usarlo en los dos, para que se escuche un poquito de lo que le pusimos aquí. Ustedes, no es necesario, por ahora, más tarde pueden ir a buscar un implemento que les guste mucho y que deseen ponerse en alguna parte de su cuerpo. Puede ser el brazo, la muñeca, el pie, y entonces ahí van conociendo su lado derecho o izquierdo. Se lo ponen en cualquier lado, el que les guste más, ¿verdad? Es que la primer canción del mundo nos llega desde Brasil, más específicamente de un lugar que se llama Río de Janeiro y que ahí hacen muchos carnavales. Así que vean, vamos a utilizar esta vez las extremidades superiores, o sea, los brazos y todas las partes del brazo. Quiero que pongan mucha atención, porque primero vamos a trabajar un lado, luego el otro y después los dos lados. Niña Güen les va a dar pistas, así con los ojos. Niña Güen hace como... y así, ¿de acuerdo? Vamos a ver, eso sí, quiero escuchar esa música un poquito fuerte, porque a veces como que el oído dominante me está fallando ya. Este es mi dominante. ¡Listo! Empezamos con los hombros, ¿sí? Esta es la pista que les voy a dar y viene música zamba. Escuchamos. ¡Hombro! ¡Los dos hombros! ¡Vamos, niña Carla! ¡Eso! ¡Más rápido! ¡Cambio! ¡Allá, allá! ¡Eso! ¡Eso! ¡Esos extremidades superiores! ¡Cambio! ¡Allá, allá! ¡Eso! ¡Ya era mi pista con los ojos! ¡Cambio! ¡Bajamos! Ahora sí, vienen nuestros brazos para arriba. Solo de este lado. ¡Arriba! ¡Los dedos de este mismo lado! ¡Otra vez! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Los dedos! ¡Bajo! ¡Este lado! ¡Y esto! ¡Cambio! ¡Redo! ¡Vean mi cabeza! ¡Para aquí al lado esto! ¡Redo! ¡Ahora a los dos lados y cantemos! ¡Lalala! ¡Vean! ¡Eso! ¡Aplauso! ¡Ven a nuestro alumno! ¡Genial! ¡Maravilloso! ¡Perfectísimo! Esa fue la Zamba de Janeiro, que viene desde Brasil. Sí, estuvo entonces, había que usar ambos lados del cuerpo, niños y niñas, por eso teníamos que estar aquí. Esto medio sonaba, ¿verdad? Porque era Zamba. Ahora vamos a salirnos de la mesa. Vamos a colocar la silla, un poquito para afuera. La mesa era para escondernos a las extremidades, para tener sorpresa de cuál es la que iba a salir, ¿verdad? ¡Ah, muy bien! Y vamos a bailar una música que se llama Jazz. Y viene desde un señor que la hizo, que se llama Hugo Streiser. Y la música no tiene ninguna letra. No, solo se escucha la música. Esta vez vamos a combinar nuestras extremidades superiores con las extremidades inferiores, o sea, las que están aquí abajo y que cubren todas nuestras piernas, rodillas, pies y todo lo demás. ¿De acuerdo? Perfecto. Voy a soplarles un poquito. Combinamos. Para recordar los pasos. Y vamos a trabajar superiores e inferiores, pero a veces no me da tiempo de explicar en el momento, así que sigan mis pistas. Lado uno va a ser mi lado dominante, que es este. Y cuando yo digo lado dos, pues cambiamos de lado. Muy bien. Si yo digo las dos extremidades, entonces es que vamos a combinar, sea porque tocamos aquí o porque tocamos aquí. Ya les estoy dando pistas, ¿verdad? Fácil, claro que sí. Y cuando Niña Buen diga todo junto, es porque vamos a trabajar. Entonces uno de los pasos es así, 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 así. Sí, el otro paso es tocarnos así. Otro de los pasos va a ser alzar nuestras piernas y otro de los pasos va a ser como zapatear. ¿De acuerdo? Entonces vamos usando todas las partes del cuerpo también, ¿de acuerdo? Y de un lado y del otro lado para trabajar de forma simétrica. Muy bien. ¿Qué pasa, digamos, que si yo voy al gimnasio y alzo pesas solo con esta pierna? Uy, entonces solamente vamos a trabajar una pierna y solamente se nos va a fortalecer una. Exacto, no puede ser, necesito que las dos estén lo más parecidas posible, ¿de acuerdo? Entonces vamos con la canción que se llama Let Kiss. Ya, yo la había traído, ya la habíamos escuchado hace mucho tiempo. Así que listos, el primer paso es con las manos aquí y trabajamos el lado uno. Ay, va a sonar la música. Vamos a ver, lo que no tiene letras. Ya empezamos. Y... Un, dos. Otro lado, lado dos. Toco, pie. Lado dos. Ahora el paso del principio, los dos juntos. Las extremidades inferiores. Sube, baja. De un lado, lado uno. Otro lado. Ah, no, zapateo. Casi se me olvidó. El otro lado. Zapateo. Zapateo. Combino los dos lados arriba. Zapateo los dos. Juntos arriba, semillas superiores. Toco, pie. Pon la misma mano, mismo pie. Otro lado, lado dos. Extremidades superiores juntas. Otra vez. ¡Bravo! ¡Guau! Yo le voy a decir una cosa. Aquí el cerebro se está trabajando mucho, mucho. Combinando movimientos de un lado y del otro. Claro que sí. Excelente, niña Carla. ¿Y cómo voy con esas clases ya? Va súper bien. Ah, bueno. Va súper adelantada, de verdad. Así rapidísimo. Y vio allá. Vio el video que nos llegó antes de nuestro maravilloso. Ay, sí. Esa niña que ya estaba ahí con nosotros también. Está muy bien usted también. Vamos a esperar más. Vea. Vamos a coger otro ritmo que nos viene como desde Estados Unidos y es súper, súper movido. Pero esta vez yo voy a volver a cantar porque yo le tengo que hacer una prueba a ustedes que están en casa y a niña Carla, que se llama la prueba de la improvisación. O sea, que al escuchar la música, ¿qué harían ustedes? ¿Cómo moverían las partes simétricas de su cuerpo? De un lado y del otro. Pero para eso quiero que vayan a buscar un instrumento musical, el que tengan en la casa. Y nosotros tenemos un amigo que nos trae uno. Es nuestro perrito. Ay, sí. ¿Se acuerda? Que la mochilita saca muchas cosas. Vamos a ver qué saca el perrito de la mochila y qué nos va a servir a nosotros, ¿sí? Vamos a ver. Vamos a ver qué nos trae, qué nos trae. Pero puede ser cualquiera, obviamente. No tiene que ser el que saca el perro solamente. Ay, póntalo. Vamos a ver. Viene, viene. Ay. Panderita. Panderita. Muy bien. Vea, niña Carla. Ajá. Vamos a recoger la mesa y las sillas y la vamos a poner por acá. Vamos a movernos. Porque yo quiero que usted, todo el espacio que está aquí, vamos a colocar la mesa por allá. Ajá. Por aquí la traemos, ¿no? Sí. Sí. Muy bien. Listo. Todo ese espacio usted lo utilice. Vaya, tome su panderita, la que le traba el perrito, por favor. Aquí la tengo. Listo. Niños y niñas en casa que tienen de instrumento musical, queremos ver lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando Niña Güen canta, va a repetir la canción dos veces. Entonces, van a hacer los movimientos la primera vez de un lado y cuando Niña Güen diga, va de nuevo, hace los mismos movimientos del otro lado. Tienen que acordarse para que todo sea, que el uso de extremidades superiores e inferiores y cada parte sea simétrica. Ok. Muy bien. Ok. Traje una batería, que es que me da miedo como que no se me olvide la canción un poquillo, ¿verdad? Pero a ustedes no se les puede olvidar cuál lado del cuerpo movieron. Ahora sí. Muy bien. Vamos a ver. Tengo micrófono listo. La pandereta de Niña Carla va a sonar y el instrumento musical que ustedes tienen en casa también va a sonar. Y aquí las personas que están atrás de las cámaras van a bailar con Niña Carla, ¿de acuerdo? Si no tenemos instrumento musical, podemos usar nuestras palmas. Muy bien. Yo me preparo como un señor que se llamaba el rey del rock and roll. Seguramente las mamás de ustedes y los papás, las abuelas y los abuelos saben quién es. Y yo digo... ¿Qué hora es? Son las tres, son las seis, rock. ¿Qué hora es? Son las seis, son las diez, rock. ¿Qué hora es? No lo sé. Separa el reloj, hay que bailar. Ahora el rock and roll. Con el reloj aprendí a bailar el rock and roll. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. No dejes que se pare para el rock del reloj. Con el reloj aprendí a bailar el rock and roll. Dale, 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 dale cuerda así. Dale, 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 dale cuerda así. No dejes que se pare para el rock and roll. Y cambio. Cambio de lado. Ahora voy a usar la pandereta con mi otra mano. Oh, y mover todo el otro lado. Claro que sí. Ustedes en casa también y yo empiezo otra vez. Bueno, niños y niños, listos. Dice así. ¿Qué hora es? Son las tres, son las seis, rock. ¿Qué hora es? Son las seis, son las diez, rock. ¿Qué hora es? No lo sé. Separa el reloj, hay que bailar. Ahora el rock and roll. Con el reloj aprendí a bailar el rock and roll. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. No dejes que se pare para el rock del reloj. Con el reloj aprendí a bailar el rock and roll. Dale, 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 dale cuerda así. Dale, 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 dale cuerda así. No dejes que se pare para el rock del reloj. Y dice rock, rock, rock and roll. 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 Aplauso. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal que les fue en la casa a bailar el rock del reloj? Ah, yo espero que muy bien, claro que sí, ustedes tienen ya una gran maestra aquí que les enseño los pasos Yo lo que espero es que también en casa escojan su música favorita, puede ser la que traemos aquí o la que a ustedes más les guste Y nos compartan un video bailando esa música y moviendo un lado de su cuerpo y el otro lado también Perfecto Súper bien Muy bien Vamos a guardar el instrumento y yo voy a guardar el micrófono porque ahora viene una parte muy movida Yo necesito que ustedes respiren, inhalen, exhalen, inhalo, exhalo Si se pueden tomar un traguito de agua Ay sí, muy interesante Verdad ni a Carla, le voy a dar oportunidad Permiso ¿Verdad? Voy a aprovechar entonces Resulta, señoras y señores, muy bien Que hay unas clases que traen un conjunto de música de todo el mundo y las combina Pone música de un tipo, pone música de otro y las personas van para un lado y para el otro Para un lado y para el otro Pero eso todavía no lo vamos a hacer Porque coordinar, caminar para un lado y caminar para el otro y mover es todavía un poquito complicado Así que hoy vamos a dar Pero lo podemos intentar siempre Sí, hoy vamos a dar el primer, la primer clase y ya después cuando vuelvan a la clase de Movimiento Internacional Vamos a empezar a caminar, ¿verdad? Esta clase es de aeróbicos y esta es la canción que creo que yo creo que le gusta a Jairito Porque la otra vez me pidió una música bien movida y esta fue la que yo escogí Y hoy entonces por eso me traje de nuevo Nos cuenta Jairito entonces si le gusta Vamos a ir combinando todo lo que hicimos antes Extremidades superiores con movimientos muy parecidos Extremidades inferiores y luego vamos a combinar ¿Sí? Muy bien Esta niña Carla nunca la ha visto, yo estoy segura Me va a seguir y me van a seguir todos los que están en casa Atentos, atentos, vamos Eso sí Sí se puede Descansar es así, descansar es marchando Así que vamos a empezar, acomodémonos aquí todo, toda la ropa, todo Empezamos marchando, ese es el descanso, ¿sí? Ah, muy bien Mientras que suena la música, suena la música de los aeróbicos, por favor Oiga, ritmo Y vamos a empezar con los hombros de un lado Vamos Otro lado Exciente extremidad de un lado, superior Arriba Otro lado De lado Y arriba Eso Aquí atrás muy bien Combino Niña Carla Y arriba Vienen las extremidades inferiores A un lado Y las dos juntas A un lado Y al otro Lado 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 Juntas Ahora marcho para descansar Descanso Y respiramos A ver, rodilla Lado uno Y atrás Ahí viene el tablo Ahí viene el tablo Hacerlo Al otro lado Rodilla Eso Y atrás Ahora Ahora vean los pies de un lado Lado uno Adelante Atrás Y cambio Otro lado Vienen los brinquitos de un lado y del otro Uno Juntos Juntos Separados Un lado Otro Juntos Ahora Ahora vamos a marchar Descanso 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 mucho porque vamos a combinar Todos ahora Más o menos todos Vamos, vamos Sigo descansando Uy, respiro Ahora sí Compañeros Niños y niñas Combinamos De este lado Vamos Pie Pie Y mano O sea, extremidades superiores e inferiores Cambio Y arriba Así, mira Aquí combinamos Otro lado Los brinquitos un lado al otro Juntos Y una del otro Juntos Juntos A ver A ver Pueden hacerlo libre Pueden hacerlo como gusten Siempre moviendo sus dos partes Ambos lados del cuerpo Amos lados del cuerpo Muy bien Primero uno Como le hizo Niña Gwen Después el otro Y después ambos De acuerdo Ajá Yo voy a aprovechar para tomar agua Yo no sé si usted tiene saludos Por ahí Claro que sí Vamos a ver Y No, todavía no Entonces nos vamos Para mí que es que están bailando demasiado Y ahora Sí, es que deben estar ocupados bailando Por supuesto Tienen un video Hay un video A ver Vamos a verlo Con la pandereta Ah, tenía panderetas Y yo también A ver Ah, muy bien Con un lado Excelente Eso Excelente Allá en casa Tienen que saber Que es muy importante Trabajar con diferentes Instrumentos Sea deportivos Como bolas Suizas Cuerdas También Con instrumentos musicales Y con lo que tengan a mano Para poder trabajar Las dos partes De nuestro cuerpo Exactamente Primero de un lado Y después del otro Tenemos un video Vamos entonces A ver A este niño o niña Que nos tiene Una niña Un video Y entonces De una vez Vamos a ir a un corte Niña Gwen ¿De acuerdo? Y está usando la pandereta Vamos a verla Vamos a verla ¡Suscríbete al canal! En ocasión del bicentenario De la independencia De la República de Costa Rica Quisiera extenderle A todo el pueblo costaricense Las más cálidas felicitaciones Un espectáculo formidable Para los amantes De este género de la danza Gala de ballet chino El sábado 25 de septiembre A las 8 de la noche They would like to invite Costa Rica audiences To enjoy a ballet performed By our Chinese dancers En 13 Costa Rica Televisión Pedro Ceret Y toda su sabiduría En el óleo Nos la muestra en La magia del color Lunes, miércoles y viernes A las 10 de la mañana Aquí en 13 Costa Rica Televisión Nada como disfrutar De Buena Vida El programa para la persona mayor Que mejorará su calidad de vida Por medio del aprendizaje Y descubrimiento de nuevos intereses Y estimulando su creatividad Y su salud mental Buena Vida De lunes a viernes A las 4 y 30 de la tarde Por 13 Costa Rica Televisión La misión Participar en experimentos extraños Para aprender sobre la engravidez Intentar sobrepasar mis límites En la máquina centrifugadora Encontrar la respuesta A mis preguntas Espaciales Guiado por un conocido cosmonauta Y finalmente cumplir mi sueño De volar La lista de él Los sábados a las 11 y 30 de la mañana En 13 Costa Rica Televisión Bueno, estamos de vuelta Ya descansamos, ¿verdad? Ya tomamos agua Ya respiramos Y ya sabemos que ustedes están bien Muchas gracias por esos videos tan lindos Y también, ¿sabe qué? Ni a Carla Que nos pueden seguir a través de 13 Costa Rica Televisión Que yo creo que por ahí tenemos Alguna persona Que ya nos está viendo ¿Verdad? Que nos está siguiendo Ni a Carla va a revisar Vamos a revisar Ahorita Vamos a ya estar un poquito Más tranquilos y en paz Vamos a buscar Los instrumentos musicales Que tengamos por acá Y las cintas de papel O de tela Que yo les dije ¿Verdad? Resulta que hoy Celebramos el Día Internacional De la Paz Y por eso Y precisamente A través de la música Nosotros también Podemos encontrar paz Si ponemos una música Suavecita Que nos relaje Que nos tranquilice Pues vamos a encontrar la paz Hoy la profe Lucía Que es nuestra profesora de yoga Nos trae unos movimientos Y es como una música Muy linda Que nos va a llegar Hasta todas las partes De nuestro cuerpo Y por eso es que hablamos De la paz Veamos a la profe Lucía Hola chicos y chicas Espero que estén muy bien Soy la profe Lucy De Dada Centralístico Y hoy vamos a aprender Algo muy bonito Vamos a aprender ¿Qué son los mantras? Es Los mantras Son palabras o frases Que nos invitan A estar muy concentrados Y ya todos sabemos Que yoga es Concentración Los mantras Se utilizan En el budismo En el hinduismo Y en muchas otras culturas Mantra es una palabra Que está escrita en sánscrito Y significa protección Para nuestra mente Hoy vamos a aprender Un mantra lindísimo Que dice Lo ga samastra suki no papandu Y significa Que todos los seres Sean felices Que todas las personas Niños, adolescentes, adultos Que todos los animalitos Que todas las plantas Que todos, todos los seres Seamos felices Vamos a ponernos de pie Porque nos vamos a mover Con nuestro cuerpo Lo ga samastra suki no 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 cliente no Hemos hecho, que tanto que nos hemos movido y hemos bailado, entonces qué bueno este tipo de música. Entonces, para lograr ya empezar a relajarnos, ¿verdad? A ambas partes también de nuestro cuerpo. Nosotros ponemos música y relajación y ahí va a salir un montón para ya cuando nos estamos preparando para dormir y todo es perfecto. Ahora, ahorita, para celebrar este Día Internacional de la Paz, vamos a usar las cintas que ustedes tienen en casa, que sean de papel o tela, y las vamos a mover de un lado y del otro de manera que más nos guste. Así que empezamos con un solo lado, ¿sí? Muy bien, extendemos y vamos a aprovechar para respirar. Escuchen esa música tan bonita. Pueden hacer lo que gusten. De un lado. Y vamos a cambiar del otro lado. Y nuestro cuerpo se mueve de manera simétrica. Pueden hacer círculos. Y arriba, abajo, arriba, arriba, arriba. Y vamos a buscar un color que también nos transmita paz. Ahora, no, acá, a los dos lados, ¿sí? Otras veces ya hemos usado unas cintas. Porque las figuras que hacen son muy lindas y rápido. Y vamos terminando y bajando nuestros niveles de energía. Vamos encontrando la paz, que primero la encontramos en nosotros mismos y luego se la damos a las demás personas y seres de nuestro planeta. Ok. Vamos a guardar nuestras cintas porque siempre es muy importante recoger, ¿verdad? Y vamos a empezar a usar nuestros instrumentos musicales. Yo aquí tengo varios y le voy a prestar unos a Nia Carla y otros los voy a usar yo en su casa también. Vayan a buscar, aunque sea que tengan solo uno. Vamos a ver. Aquí tengo una campana. Y quiero que Nia Carla escuche cómo yo voy a transmitir paz a través de este instrumento, ¿sí? Puedes cerrar los ojos, Nia Carla, niños y niñas, si gustan. Ay, qué bueno, sí, me encanta. Niña Carla, ¿sintió rico? ¿Sintió paz? Sí, mucha tranquilidad. ¿Qué pasa si yo hago esto, niños y niñas, allá en casa? Eso es como que necesito despertar muy rápido. Como que te ataranta, ¿verdad? Sí. Me puede asustar ese ruido tan fuerte y tan rápido. Ajá. Con un instrumento musical yo puedo transmitir paz o puedo transmitir como... Alarma, alerta, sustos. Sí, exacto. Si no encontraba la palabra. Nia Carla, ¿escoja usted otro instrumento? Puedes escoger esta paleta. Es como un tambor de mano. Yo lo había hecho aquí en el programa, ¿sí? Cierro mis ojos para escuchar un instrumento usado y que me transmita paz. Vamos a ver. Y ahora, no paz, que me transmita así como... Hasta se ve desordenado, ¿verdad? Sí, también. Eso no quiere decir que cuando tocamos un instrumento de manera rápida sea malo. No, sino que ahorita estamos buscando paz. Vamos a la pandereta. Muy bien. Pues yo... Como los latidos de mi corazón. Un poquito más rápido, pero igual con paz. Pero cuando yo lo hago de manera desordenada... Sí, me alerta, me despierta. Puede ser rápido, pero constante para que signifique paz. Paz. Más tranquilidad. Muy bien. Acá la toma, le presto la maraca. La maraca, muy bien. La maraca desordenada. Desordenada. Paz, paz, a ver, tranquilidad. Vamos a dormir. Y respiro, como me enseñaste, creo que lucen. Muy bien. Muy bien. El último que aquí también lo hicimos en el programa. Bueno, este es muy pequeñito. Es un palo de lluvia. ¿Palo de lluvia? ¿Se llama? Sí. Sí. Es que yo ya se le digo palo de agua. A ver. Entonces, lo voy a sonar muy despacio. Y también, cuando yo lo hago, me concentro y también recibo paz. Ve, voy a ponerlo cerca. Y esa paz, incluso, a veces siento que estoy relajada, que estoy descansando, hasta que me he preparado. Yo pienso que para ir a mi niña. Claro. Si es para relajarnos, para estar en paz, ahora en maneras ordenadas. No, me trae ni te paz. ¿Ve? Muy bien. ¿Sabe qué les quiero contar yo? ¿Y qué le quiere contar niña Kaila? Que nosotros también podemos ser instrumentos de paz. Nuestro uso del cuerpo, de nuestras palabras, de nuestras acciones, también le pueden transmitir paz a los demás. ¿Y qué podemos utilizar también? Bien, ¿qué nos puede complementar? La música, como la música, como la que usamos hoy, los cuentos, las palabras, los instrumentos, los ejercicios y un montón de cosas que me van a ayudar a tener paz. Niña Kaila, ¿cómo usted qué usa? A mí me gusta, por ejemplo, usar algunos olores, niña Gwen, entonces me hago como una crema, entonces también cuando me paso mi crema siento mi cuerpo, entonces también eso me transmite paz. Ajá. Pero ya que sí, se va haciendo más y más grande. Esa es la idea, sí, claro, entonces desde nosotros empecemos a transmitir esa paz también. Yo me voy a escoger un instrumento y se escoge otro para ahora irnos al final. Ah, muy bien. Pero ahorita, ¿qué tenemos por acá, lado mío? Me parece entonces que ya vamos entonces a averiguar y que allá en casa niños y niñas nos ayuden, ¿verdad? Porque entonces, ¿qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendí? Mmm, que tenemos dos lados en nuestro cuerpo, que son simétricos y que tenemos partes del cuerpo que se repiten, otras no, pero que debemos trabajarlo e irnos aprendiendo todas esas partes para lograr un mejor desarrollo. ¿Qué aprendió? Bueno, igual que podemos utilizar en muchas actividades, bueno, hoy lo hicimos moviéndonos y bailando muchísimo, pero podemos utilizar entonces primero un lado, después el otro y después podemos combinarlos y usar los dos. Ajá, un lado se llama derecho y otro lado se llama izquierdo y siempre tenemos un lado que es más fuerte, que domina más. Hay que reconocerlo. ¿De qué manera lo aprendí? Bailando, ¿qué manía, Carla? Ahora con estos ejercicios también de yoga, cuando Lucy se movía también, ¿verdad? Entonces podemos hacerlo también ahora cuando estábamos usando los instrumentos y me ocurría, niña, bueno, porque yo lo puedo usar de un lado y también de otro. O sea, bailamos, cantamos, hicimos yoga, utilizamos instrumentos musicales y cintas. Claro que sí. De muchas maneras. Y con la teachera también. Ah, claro que sí, repasamos partes del cuerpo inglés. ¿Cómo puedo usar lo que aprendí hoy? Sí, me parece que es muy importante entonces, niños y niñas, que así como lo hicimos hoy, siempre trabajemos primero un lado y después el otro lado, que no se nos olvide, muy importante para también estimular este lado, como decía Niña Gwen, que no es el que es el dominante de cada uno. Sí, bueno, yo les voy a contar una cosa, este lado mío, donde no tengo la campana, este no es mi lado dominante, ese es el que me cuesta más, se llama en mí, se llama lado izquierdo, pero resulta que yo también lo ejercito y lo pongo a trabajar, porque si no, se me va a quedar así. Y no, yo no quiero eso, entonces, siempre, 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 siempre trato de utilizarlo y también el ojo, el oído, la extremidad superior y la extremidad inferior, ¿verdad? Por supuesto. Sí, miña Carla, hagamos un trato, voy a usar mi lado no dominante. Muy bien. Sonando el instrumento para irnos y recuerden que ahora, después de nosotros, sigue Aprendo en Casa Primaria. Muy bien. Y para mañana también, niños y niñas, tenemos materiales, entonces, para que los vayan ustedes buscando. No, no. Mañana ni Alekín nos cuenta. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Recuerden. 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 Recuerden.